Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Sean todos cordialmente invitados a este webinar en donde estaremos haciendo una actualización sobre lo que es la línea Unify y estaremos también mostrando algunas novedades, integración del portafolio WiFi 6 con WiFi 5, entre otras cosas. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo que han separado para este momento, así que espero que sea de aporte para su conocimiento y provecho para sus futuros negocios. Antes de comenzar, me gustaría presentarme para que conozcas un poco sobre mi trayectoria y cómo esto puede nutrirle y acompañarle en este seminario como en los siguientes. También recordando que contamos con un canal de YouTube. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con Microtech SAS. Soy trainer oficial de Microtech y Ubiquiti para Latinoamérica. Llevo trabajando ya 10 años en soluciones, homologaciones de tecnología, diseño de redes cableadas inalámbricas en todo el territorio nacional de Colombia. Para compartir un poco de mis experiencias, he elaborado como director de proyectos en seguridad electrónica, coordinador de instalación y configuración de redes corporativas, tanto cableadas como inalámbricas. También desarrollamos acompañamientos con nuestros clientes, asesorías en soluciones y ejecución de proyectos en redes Wi-Fi para soluciones de ISP, tanto a nivel carrier en todo el territorio nacional. Espero que esta experiencia y conocimiento sean de gran aporte y utilidad en el seminario del día de hoy. Como les había mencionado, soy trainer de marcas, que he elaborado esta parte los últimos seis años. Así que esta es una de las cosas que más me apasiona, compartir el conocimiento. En esta parte de entrenamiento, soy trainer oficial de Ubiquiti y Microti, por lo que puedo editar los cursos de certificación internacional. Y próximamente estaremos en la ciudad de Bogotá, a inicios de mes o mediados de mes estaremos en julio en la ciudad de Bogotá, realizando los cursos de certificación. Así que para los que estén interesados, se pueden participar, se pueden contactar con nosotros y también por el correo que aparece al inicio y va a aparecer al final del webinar. El correo es jpaz. Adicionalmente también he participado en diferentes eventos tecnológicos, ferias internacionales como nacionales, en donde he podido compartir con personas que de pronto no me conocen o también personas que nos conocen, ya sean por ser clientes o personas con las que tenemos relación en negocios. Y en estos eventos hemos compartido diferente información acerca de las novedades de la tecnología y telecomunicaciones. Muy posiblemente desean obtener información si este seminario quedará almacenado en alguna parte. Todos nuestros contenidos de video quedan en nuestro canal de YouTube, MacroTixSAS. Allí pueden encontrar diferentes contenidos de interés, unboxing, muestras de configuración, y todos los seminarios que realizamos quedan en este canal. Así que si ustedes desean repasar algo que revisemos el día de hoy, allí en el canal lo pueden encontrar. También presento nuestra empresa, MacroTixSAS. Cuenta con presencias en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y también en Barranquilla. Somos distribuidores oficiales de las marcas que estaremos mostrando y los productos. Contamos con asesoría y soporte por personal certificado. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones, configuraciones. Nuestra distribución es a nivel nacional. Así que si ustedes nos encuentran en nuestros puntos locales, pueden solicitar de que se les envíe a la puerta de su domicilio, negocio o donde estén ejecutando su proyecto. Tenemos un e-commerce en nuestra página www.macrotix.com, en donde pueden realizar compras en línea. Así que si ustedes desean manejar una autogestión, allí la pueden realizar. Y en esta página también pueden encontrar diferentes ofertas y promociones. En la programación estaremos viendo algunas novedades e introducción a lo que es el UnifyOS. Novedades de la controladora en versión 7. El nuevo portafolio de Unify. Estaremos viendo también el Wi-Fi como necesidad esencial. La integración entre el portafolio del Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Esta es una pregunta muy frecuente debido al nuevo portafolio de Wi-Fi 6. Y estaremos viendo pues algunas necesidades que se pueden solucionar cuanto el portafolio de UnifyOS. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a entrar en materia. Y comenzamos con las novedades. Dentro de las novedades con Ubiquiti vamos a encontrar el modelo U6 Pro. Es el nuevo punto de acceso Wi-Fi 6 que estaremos viendo muy pronto con Ubiquiti. Tiene varias mejoras a comparación del modelo U6 LR. Así que en este modelo vamos a encontrar una mayor capacidad de clientes con los cuales podemos atender mediante este modelo. Por otro lado tenemos el modelo U6 Enterprise. Este modelo digamos que ya hace parte de la línea top en los modelos Wi-Fi 6. Estaremos entonces ya contando con la capacidad de trabajar en la banda 6 GHz. Así que este es un modelo que está trabajando ya con el estándar Wi-Fi 6E. La capacidad de poder extender nuestra cobertura o perdón, nuestro espectro inalámbrico a la banda 6. Y esto nos va a permitir que si trabajamos redes de alta densidad, entonces podamos utilizar apropiadamente estos anchos de canal de 160 MHz que nos permiten trabajar a unas velocidades bastante altas por medio de la conexión inalámbrica. Y al contar con este espectro adicional, pues entonces sí podemos hacer un patrón de reuso de canales y separar frecuencias apropiadamente. También como mejoras encontramos ya entonces el nuevo estándar Ethernet en donde mediante esta conexión de cable Ethernet podemos alcanzar velocidades hasta los 2.5 GB por segundo. Así que ya no necesitamos, digamos, por decirlo así, cuando alcanzamos la capacidad de 1 GB por segundo pasar inmediatamente a lo que es las conexiones SFP o de fibra, sino que ya podemos aprovechar mejor esa conexión Ethernet o esa instalación Ethernet actual. Así que si contamos con un cableado categoría 6 o 6A ya podríamos seguir utilizando este cableado a través de este puerto y alcanzar velocidades hasta los 2.5 GB por segundo. Esta característica hasta el momento está en el modelo U6 Enterprise. Para instalaciones outdoor o entornos de exteriores el modelo Wi-Fi 6 será el U6 Mesh. Este es un modelo que tiene un aspecto muy similar para instalar al UAP Flesh de la versión Wi-Fi 5. Así que es un modelo bastante práctico al momento de instalación ya que su modelo nos permite instalarlo en diferentes escenarios, bastante compacto. Podemos instalarlo ya sea en un mástil, podemos instalarlo contra pared, podemos instalarlo sobre mesa, también lo podemos instalar sobre techo, así que si tenemos el accesorio para montaje sobre techo lo podemos instalar de esta forma. Así que es un modelo bastante versátil en cuanto a opciones de instalación y pues que vamos a tener la opción de instalarlo tanto en interior como en exterior. Así que este modelo es el U6 Mesh y sería por el momento la única opción outdoor que tendríamos con el portafolio Wi-Fi 6. Para las instalaciones en apartamentos, empresas u hoteles tenemos entonces la versión U6W. Es un modelo que nos va a permitir reutilizar ese cableado que posiblemente ya tengamos en la oficina, apartamento, hotel y lo que hacemos es reemplazar ese Fast Plate por este punto de acceso. Vamos a poder conservar esos puertos Ethernet que nos permitía el Fast Plate y con la ventaja de que ya tenemos un punto de acceso en ese lugar y que uno de esos puertos tiene la opción de point out con el que podemos alimentar otro dispositivo. Puede ser ya un teléfono IP que en la mayoría de los casos cuenta con esta característica, una cámara IP o entre otros. Así que el modelo In-Wall en la solución Wi-Fi 6 es el U6iW. Y un nuevo modelo que dentro de unos meses posiblemente se tenga en disponibilidad es el UDW. El DreamWall es un modelo de switch que se puede empotrar en la pared y con el cual vamos a contar entonces con una cantidad de puertos disponibles para conectar diferentes dispositivos. Adicionalmente cuenta con ranuras SFP para conexiones en fibra. Así que es una nueva propuesta con la cual Unify pues pretende, digamos, contar con esa opción de switch sin necesidad de instalar un gabinete como tal y que podamos realizar esas conexiones ya sea en oficinas o apartamentos. Así que bueno, ya dejando por un lado las novedades vamos entonces a hacer una breve introducción a todo lo que es el sistema operativo Unify. Prontos para los que no conocen esta solución el Unify OS o el sistema operativo Unify es una solución en la que podemos integrar toda la solución de Unify. Estamos hablando tanto de puntos de acceso estamos hablando de los switches estamos hablando de los access points y que adicionalmente este software se ha extendido a otro tipo de plataformas como lo que es Telefonía IP ya hay un nuevo portafolio de control de acceso así que este sistema operativo que venía desarrollado se comenzó únicamente con APES se ha evolucionado bastante se ha extendido en gran forma alcanzando diferentes tipos de soluciones así que nos da diferentes ventajas como el acceso remoto que podamos también gestionar toda la solución desde una aplicación de smartphone contar con mapas de calor adicionalmente con las aplicaciones de smartphone como el Wifi Man podemos realizar mapas de calor dinámicos esta característica ya está disponible en los puntos de perdón, en la aplicación Wifi Man así que todo esto se integra y nos permite tener una plataforma bastante robusta y que nos ayuda o nos da las herramientas necesarias para los diferentes escenarios dependiendo de qué tan completa esté la solución por ejemplo en el caso de que contemos en nuestra solución con un USG o un Unified Dream Machine vamos a contar con la característica del DPI o el D-Packet Dispatch con el cual podemos realizar esta identificación de las diferentes aplicaciones como sabemos las redes hoy en día han evolucionado bastante y ya todas las aplicaciones trabajan sobre las conexiones seguras Puerto 443 así que si no contamos con un dispositivo de borde o firewall que nos ayude a identificar todas estas aplicaciones correctamente entonces va a ser muy difícil entender qué sucede en la red va a ser muy difícil comprender si la mayoría del consumo se está yendo a aplicaciones de ocio aplicaciones de uso de trabajo aplicaciones de streaming así que al tener esto perfectamente identificado vamos a poder tomar acciones como qué aplicaciones vamos a permitir cuáles vamos a controlar o cuáles vamos a denicar así que en la solución de Unified podemos contar con esta característica en la que en la mayoría de soluciones requiere licenciamiento en Unified no necesitamos pagar un licenciamiento mensual, anual ni ese tipo de cosas o por cantidad de usuarios o cantidad de dispositivos aquí no se maneja ese tipo de licenciamiento así que siempre y cuando contemos con nuestro router de la solución o firewall con un USG o un Unified Dream Machine vamos a contar con esta característica así que toda esta solución tanto switches, APs y routers, firewall están integrados en la solución vamos a contar entonces con una información bastante robusta, muy específica también control de intentos de acceso a la red desde diferentes países podemos hacer el bloqueo regional de qué intentos de acceso por región deseamos restringir verificar el consumo según los usuarios tipos de aplicaciones estadísticas sobre uso de la red wifi uso de los puertos de los switches entonces la controladora Unified ha evolucionado bastante y digamos que hoy en día nos ofrece algunas capacidades bastante robustas y lo mejor de todo es que no contamos con ningún tipo de licenciamiento ¿Quiénes usan Unified? actualmente hay varias empresas tanto privadas como públicas en el sector de transporte en el sector hotelero en el sector de producción en el sector de ISP en el sector de salud entre otros que actualmente están trabajando con Unified y pueden garantizar de que es una solución que les ha permitido trabajar una solución wifi eficiente con un bajo presupuesto y que siempre están recibiendo actualizaciones y diferentes mejoras en la solución así que es una solución que tiene digamos un conocimiento un respaldo por los usuarios o las empresas o entidades que actualmente trabajan y que les ha podido proporcionar estos servicios de conectividad wifi y que funcione bastante bien así que resumiendo dentro de la solución que es Unified vamos a contar entonces con una administración unificada de wifi empresarial ya sea para un sector público servicio privado entre otros no vamos a tener entonces costos de licenciamiento ni tampoco costos por actualizaciones el software es totalmente gratuito se encuentra en la página del fabricante ui.com así que nosotros podemos descargar ese software ese software ya sea que lo instalemos en un PC en una máquina virtual o entre otros ese software lo podemos descargar de manera gratuita y dependiendo de las capacidades o lo robusta que sea la máquina pues así mismo vamos a contar entonces con la capacidad de administrar X cantidad de dispositivos aquí las restricciones no son por software ya como les comentaba ya que no hay licenciamiento pero entonces ese software dependiendo de la máquina en donde está instalada entonces esas características como procesamiento RAM y almacenamiento pues son las que nos va a permitir obtener el alcance de la solución así que este software controlador lo podemos instalar ya sea local o en la nube así que bueno Unified no son unos puntos de acceso wifi como tal es toda una solución de conectividad tenemos un portafolio de principio a fin ya que tenemos controladora tenemos el router de borde tenemos la solución de firewall tenemos los switches y tenemos los puntos de acceso así que bueno vamos a empezar a ver entonces el portafolio como tal o digamos el portafolio vigente es de Unified Unified tiene bastantes años y digamos que para algunos se les ha hecho un poco difícil encontrar las diferencias entre el portafolio conocer el portafolio completo de cuáles son las diferentes opciones que tenemos con esta solución y la idea es que empecemos a ver cada uno de ellos y cuál sería su lugar dentro de un diseño de red así que tenemos los modelos de línea de entrada y con el cual vamos a comenzar es con el modelo U6 Lite es el modelo más compacto o más sencillo de todo el portafolio Wi-Fi 6 así que para instalaciones bastante compactas digamos que ya sea un escenario de oficina un apartamento donde vamos a tener una cantidad de usuarios bastante baja un espacio bastante reducido como una oficina un salón un pequeño salón como de unos 20 o 40 usuarios un apartamento podemos utilizar este modelo apropiadamente es el modelo más sencillo tiene la característica de que podemos adquirir por separado unos skins o pieles que nos van a permitir darle una apariencia digamos más acorde al tipo de escenario así que tenemos las diferentes opciones que ustedes ven allí para personalizar la instalación y sus características entonces de hardware como tal entonces es un modelo ya Wi-Fi 6 802.1 AX esta característica está más que todo relacionada al radio de la banda 5 así que en la banda 5 vamos a encontrar entonces características 2x2 Mumaimo debido a que en la banda 5 contamos con el chip Wi-Fi 6 podemos soportar entonces el UFDMA que estaré explicando más adelante y alcanzando velocidades hasta de los 1.2 gigabits por segundo con estas características en la banda 2.4 sigue siendo un chip Wi-Fi 5 así que vamos a seguir trabajando sobre las características de Wi-Fi 5 en la banda perdón en Wi-Fi 4 en la banda 2.4 así que 2x2 Mimo en velocidades de hasta 300 megabits por segundo este dispositivo se debe de alimentar con un pod de estándar 802.3 AF y es compatible con los skins que vimos anteriormente que son los mismos de el modelo Nano HD el siguiente modelo de entrada es el modelo U6LR este modelo entonces se le realizan bastantes mejoras en cuanto a capacidad o digamos por decirlo así throughput inalámbrico cantidad de clientes concurrentes y como su nombre lo indica Long Range enfocado a proporcionar una mayor cobertura así que en este modelo podemos ver de que al contar con mayor cantidad de cadenas Mimo así como se ve en la parte interna contamos entonces con antenas tipo beamforming que nos van a ayudar bastante en el tema de cobertura sin necesidad de entrar en la parte negativa de la ganancia que muchas veces absorbe ruido cuando se genera mayor distancia la característica beamforming ayuda a evitar eso ya que genera una cobertura omnidireccional separándola en diferentes sectores en este modelo entonces vamos a encontrar en la banda 5 las características de wifi 6 entonces MU-MIMO 4x4 soportando el OFDMA velocidades hasta los 2.4 GB por segundo en la banda 2.4 es un chip wifi 4 perdón MIMO 4x4 alcanzando velocidades hasta los 600 MB por segundo esta parte de la banda 2.4 y 5 es muy importante tenerla bastante clara ya que teniendo en cuenta en qué banda se están conectando los clientes pues vamos a digamos tener una eficiencia o el uso de este AP así que es muy importante saber en qué escenario estamos trabajando los dispositivos qué banda soportan y pues realmente estos dispositivos le vamos a sacar un bastante provecho cuando se trabaja dentro de la banda 5 hoy en día ya sea smartphone portátil estables hablando desde la gama media en adelante ya soportan la banda 5 así que van a poder soportar adecuadamente este tipo de tecnología y van a poder sacarle digamos un rendimiento mayor a este tipo de puntos de acceso la alimentación en este modelo entonces en este caso ya sería con un POE de estándar 802.3 es AT y es muy importante diferenciar entre el POE AF y la versión AT ya que la principal diferencia va a ser el bateaje digamos el consumo en cuanto a watts y este modelo al hacer AT pues es necesario de que lo alimentemos correctamente con este POE ya que en caso de digamos que se configure la potencia máxima en los radios o que la cantidad de usuarios concurrentes y demanda de tráfico sea alta pues que el POE tenga la capacidad de seguir suministrando la demanda que puede tener este AP adecuadamente entonces muchas veces hacen la prueba con un POE de estándar AF y les enciende y ya creen de que todo va a funcionar muy bien y en este caso puede que no trabaje así es necesario de que el POE como tal sea AT para evitar problemas en el momento de una congestión o una conexión alta de clientes porque allí es donde se va a generar mayor consumo el modelo U6 Pro entonces vamos a encontrar características un poco similares a las del U6 LR pero en este modelo entonces hay una mejora en el chip que se está utilizando para la banda 2.4 y es que en este modelo entonces ya podemos trabajar o ya se cuenta con un chip Wi-Fi 6 incluso en la banda 2.4 el estándar Wi-Fi 6 a diferencia del estándar AC o Wi-Fi 5 el Wi-Fi 6 si es soportado en la banda 2.4 así que en este modelo ya contamos entonces por decirlo así un modelo Wi-Fi 6 homogéneo tanto en la banda 2.4 como en la banda 5 así que se van a poder aprovechar las características en cualquiera de las dos bandas en este caso en este modelo la banda 2.4 pues tiene un modelo MIMO 2x2 así que la velocidad digamos que se acerca mucho a lo que nos ofrece el Wi-Fi 4 en 4x4 pero aquí ya vamos a tener entonces las mejoras en la banda 2 soportando incluso OFDMA el POE para este modelo también sería en este caso entonces un modelo de POE estándar AT para instalaciones en exterior entonces tenemos el modelo U6 Mesh es un modelo con el que podemos trabajar en exterior y que bueno a pesar de que su nombre nos indica de que es Mesh no quiere decir de que los modelos que acabamos de ver no soporten la tecnología Mesh todos los modelos de Unify lo soportan pero con la salvedad de que este es el modelo en donde se recomienda trabajar la solución Mesh porque como está es el modelo de exterior pero realmente para nosotros generar una cobertura extendida o por decirlo así de larga distancia trabajando el protocolo Mesh pues se puede hacer con el modelo de exterior cuando trabajamos en interiores las conexiones en Mesh van a sufrir mucho por el tema de las paredes por las obstrucciones así que muchas veces cuando tratamos de extender la red en la mayoría de los casos en un entorno interior se van a necesitar muchos dispositivos ya que los dispositivos repiten la red según con el nivel de señal que ellos mismos reciben así que es muy importante de que todo funcione bien en una conexión Mesh y la manera más indicada es cuando lo trabajamos en exteriores ya que nos va a permitir instalar de manera separada los APs a una mayor distancia y de igual manera soportando altas velocidades en la conexión Mesh así que bueno en este modelo vamos a tener características similares al modelo Pro en donde vamos a tener 4x4 Mumaimo en la banda 5 y en la banda 2.4 sería 2x2 igualmente Mumaimo así que vamos a tener estas características en este modelo bastante compacto y se debe trabajar o se puede trabajar con un poder de estándar 802.3 AF para instalaciones en apartamentos hoteles o en oficinas tenemos entonces el modelo U6 Inwall es un modelo que nos permite reemplazar el Fastplate por este punto de acceso permitiéndonos generar en esa zona una cobertura Wi-Fi moderada y que adicionalmente podemos seguir utilizando esos puertos Ethernet que tenía ese Fastplate que acabamos de remover nos va a permitir trabajar hasta 4 y que incluso uno de ellos es PoE Out es recomendable que este modelo se maneje con un Switch PoE que trabaje en sus interfaces de salida un 802.3 AT si queremos utilizar esa característica PoE Out que tiene este punto de acceso ya que el punto de acceso va a generar su consumo y el siguiente dispositivo a alimentar genera también su consumo y debería de ser como máximo también estándar AF así que con el posible consumo máximo de este modelo más el siguiente dispositivo se debe alimentar entonces con un PoE de estándar AT así que las características de este modelo entonces modelo Wi-Fi 6 4x4 en la banda 5 2x2 en la banda 2.4 trabajando entonces Wi-Fi 6 y entonces la alimentación idealmente debería ser un PoE 802.3 AT para poder utilizar esa característica PoE Out bueno ya finalizando entonces el portafolio de puntos de acceso vamos a pasar a lo que es el portafolio de routers firewall los siguientes modelos que ustedes ven aquí en la parte izquierda son todos los modelos que tienen la característica de router firewall y con la cual nos va a permitir que la controladora pueda empezar a identificar las diferentes aplicaciones o sea lo que nos va a generar el DPI o lo que ahora en la controladora lo está denominando el el Traffic Analysis entonces al reconocer estas aplicaciones vamos a poder pues conocer uno cuál es el consumo que está generando según cada categoría o aplicación y por otro lado también ver qué tipo de clientes utiliza según este tipo de aplicaciones o qué consumo generalmente realizan de cada una de ellas así que para poder contar con esta característica en la controladora es necesario que tengamos instalado ya sea un USG un USG Pro 4 un Unified Dream Machine un Unified Dream Machine Pro o un Unified Dream Machine Special Edition entonces estas son las diferentes soluciones que contamos actualmente que soportan la característica de de router firewall y que nos van a permitir hacer esta esta integración el USG es un modelo que actualmente se está recomendando para una instalación bastante pequeña y lo recomendamos siempre y cuando la solución no sea o por decirlo así la conexión de internet no supere cerca de unos 100 megabits por segundo que sucede actualmente con el USG que la versión de la controladora cuando se fabricó este modelo tenía menos características y las características que utiliza ahora demanda mayor consumo de CPU así que en este modelo vamos a encontrarnos un poco limitados cuando trabajamos ahora la nueva versión de la controladora así que ya se recomienda como máximo 100 megabits por segundo de conexión de internet digamos que ese va a ser pues el tráfico máximo que demandarán los clientes o en determinado caso si digamos que para que el USG trabaje de manera más cómoda un pequeño una pequeña oficina o local donde su conexión a internet sea no superior a los 50 megabits por segundo entonces de esa forma el USG podría trabajar de una manera mucho más cómoda y no no mantendría su CPU tanto al límite con el modelo USG Pro 4 entonces se recomienda para unas instalaciones desde los 100 megabits por segundo hasta los 200 megabits por segundo se podría manejar con el modelo USG Pro 4 con el Unify Dream Machine se recomienda para redes en donde el tráfico esté alrededor de los 300 megabits perdón en este Dream Machine este es un modelo pequeño así que sus características son muy similares al USG este es perdón este es el modelo de hogar o de pequeño negocio el Unify Dream Machine es un producto que nos ofrece varios servicios simultáneos nos ofrece el servicio de router punto de acceso switch y la parte de router así que este modelo al tener todas esas funciones en cuanto a procesamiento a nivel de routing es muy similar al USG así que también se recomienda para que trabaje cómodamente cerca de un tráfico de 50 megabits por segundo así que su aplicación puede ser muy de hogar o muy de pequeño local o pequeña oficina con el modelo Pro en este si podíamos entonces trabajar redes cerca de los 300 a los 400 megabits por segundo y lo mismo para el modelo Unify Dream Machine Special Edition entonces los equipos podrían alcanzar un procesamiento mayor ya no los vean tan limitados sino que siempre recomendamos de que los equipos trabajen por decirlo así cerca del 50-60% de uso de CPU para que tengamos un excelente desempeño así que posiblemente si ustedes lo comparan con la información de la ficha técnica es muy posible de que la información de la ficha técnica les da sus valores máximos pero en los valores máximos si mantienen todo el tiempo sobre estos valores entonces vamos a reducir la vida útil del dispositivo y pues el flujo de tráfico no sería el mismo así que esas son nuestras recomendaciones con estos modelos así que bueno aquí voy a colocar o etiquetar los modelos este es el USG este es el Unify Dream Machine la versión pequeña este es el USG Pro 4 y esta es la versión Unify Dream Machine Pro o Special Edition bueno pasando ya por la solución de routers firewall entramos entonces a la segunda generación de switches de la línea Unify y como novedad entonces vamos a encontrar que estos modelos cuentan entonces con una pantalla LED que nos permite hacer algunas integraciones por ejemplo con realidad aumentada para los que cuentan con smartphone iPhone esta característica pues hasta el momento está soportada únicamente en los iPhone y es que nos permita a través de realidad aumentada visualizar en nuestro gabinete a través de la cámara del smartphone qué dispositivos están conectados en cada uno de los puertos entonces él reconoce el switch detecta sus puertos y allí puede entonces mostrarnos qué tenemos conectado en cada uno de sus puertos qué puertos están libres así que al momento de una manipulación del gabinete no es necesario entrar como tal al software para visualizar qué es lo que estamos manipulando y qué no sino que directamente desde nuestro smartphone nos puede ayudar a trabajar este tipo o ayudar en el momento de trabajar ese tipo de conexiones o desconexiones en el gabinete las siguientes versiones aquí tenemos los modelos en POE y entonces el modelo de 24 puertos POE el USG24 POE es un modelo con una fuente integrada de 120 watts así que es necesario manejar muy bien el presupuesto de consumo por punto de acceso por cámaras o por switch que nos puedan generar para poder balancear correctamente esa carga así que en este modelo de 120 watts es muy probable de que si utilizamos modelos AT no podamos alimentar correctamente o digamos utilizar todos sus puertos como tal en POE out ya que vamos a agotar los recursos de la fuente así que recuerden que según el consumo de cada dispositivo vamos a restar cada P cada cámara o cada dispositivo POE que conectemos en el switch le empezamos a restar su consumo y la idea es que añadiendo el consumo que puede tener el switch pues no nos debe demandar una carga superior a los 120 watts de igual forma siempre se recomienda no llegar al límite así que a pesar de que este modelo es de 120 watts lo ideal es que el consumo en general utilizando los puertos POE no llegue a los 120 así que se recomienda manejar hasta unos 100 watts de consumo en total en este modelo el modelo USW48O entonces ya encontraremos una fuente de 210 así que aplican lo mismo escenario para todos los switches se recomienda no alcanzar los 210 así que saturar hasta los 190 watts 185 en este modelo y cuando necesitemos entonces un presupuesto más alto en cuanto a recursos de POE AUT ya se recomienda entonces trabajar los modelos PRO así que en los modelos PRO encontraremos modelos con fuentes de 400 watts para el modelo de 24 puertos y para el modelo de 48 una fuente de 600 watts así que si ustedes tienen diferentes dispositivos que trabajen en estándar AT estos serían los modelos que nos digamos más recomendados para trabajar ese tipo de soluciones o en donde necesitemos agotar todas sus puertas en consumo POE-OUT se recomiendan entonces mejor estos modelos los modelos de 24 puertos tienen dos ranuras SFP de 1 giga y los modelos de 48 puertos cuentan con cuatro ranuras dos de ellas de 1 gigabit SFP sencillo y dos ranuras SFP plus soportando hasta módulos de hasta los 10 gigabits por segundo también tenemos un nuevo portafolio y son los Unified Switch Aggregation es un modelo de switch que se recomienda para alimentar estos switches de acceso los switches que acabamos de visualizar anteriormente hacen parte de lo que es la campa de acceso o la campa de campus en donde conectamos pues finalmente las terminales de usuario final PCs impresoras teléfonos puntos de acceso terminales entonces estos modelos hacen parte de la capa de acceso o la capa de campus y aquí entonces en el siguiente modelo manejamos ya entonces la capa de agregación eso quiere decir que es el switch que se va a encargar de darle la conectividad a los switches de acceso él se va a encargar de recibir todas esas peticiones así que él debe de manejar pues uno velocidades en cada puerto lo suficientes para recibir todo ese tráfico de un switch de 24 de 48 todo ese tráfico que le va a ingresar por un solo puerto debe tener la capacidad de recibir toda esa tabla MAC y de recibir todo ese tráfico apropiadamente así que estos switches de agregación tienen características más robustas generalmente tendrán ranuras SFP como las vemos aquí y este ya se encargaría entonces de llevar todo ese tráfico que él acumula lo va a reenviar entonces al siguiente a la capa superior así que deben de tener pues capacidades de procesamiento y enfriamiento bastante elevadas así que pues separando más en diagramas este digamos esta estructura de cómo se debe manejar organizar los switches tenemos entonces los switches de la capa de acceso los switches de la capa de agregación y los switches de la capa de core en donde finalmente estarán los diferentes servicios ya sea servicios de almacenamiento servicios de NBR servicios de control de acceso servicios de radius servicios de cloud la conexión a internet entonces estos switches de core pues tienen una mayor capacidad a comparación de los de la capa de agregación y capacidad de responder inmediatamente estas peticiones para dirigirlas correctamente y que pues todo trabaje bastante bien así que esta es la forma en que se deberían de separar las diferentes capas en el portafolio de Unify por otro lado entonces tenemos otros portafolios de switches de la capa de acceso y son el nuevo portafolio Flash el portafolio Flash de Unify nos está ofreciendo entonces unos switches más compactos que no son de gabinete ya son modelos que podemos utilizar en mesa algunos con las características especiales para instalación en entornos outdoor pero principalmente la mayoría está dirigido a instalaciones sobre mesa así que si necesitamos ampliar los puertos ya sea en una pequeña oficina en un pequeño local y que no tenemos gabinete o en la zona no contamos con un gabinete estos switches nos van a ofrecer pues unos precios bastante asequibles y nos van a dar unas prestaciones bastante robustas así que el primer modelo el USW Flash es un modelo de switch que se puede utilizar también en exterior una de las entradas es POE así que podemos alimentar incluso con 60 watts un POE por ejemplo 50 voltios 60 W o un estándar BT en POE lo podemos alimentar y él nos va a poder alimentar hasta 4 dispositivos de estándar AF así que para un entorno outdoor no necesitaríamos por decirlo así un mástil como el que vemos en el ejemplo en donde hay 4 dispositivos POE no necesitamos llevar 4 cables 4 cables UTP sino que llevamos solo uno alimentado por BT energizamos el switch y de allí entonces conectamos los 4 dispositivos otro modelo otro modelo es el USW FLEZ HG los modelos HG entonces nos ofrecen puertos que soportan velocidades hasta los 10 gigabits por segundo en Ethernet así que en este modelo contamos digamos que vemos pocos puertos pero tenemos una muy alta velocidad los modelos USW FLEZ Mini es un modelo similar al FLEZ que vimos anteriormente que también sirve para exterior pero en este caso este modelo es netamente indoor y no cuenta con características POE out así que se utiliza para uso exclusivo de conmutación tiene un POE in de entrada eso quiere decir que lo podemos alimentar desde otro switch que si es POE y vamos a poder entonces conectar adicionalmente hasta cuatro terminales finales que nos requieran alimentación por POE en cuanto modelos FLEZ también hay un portafolio POE entonces en estos modelos tenemos el USW Lite 8 POE y el USW Lite 16 POE en estos modelos entonces no todos sus puertos son POE digamos que en el modelo D8 solamente tenemos entonces características POE out en cuatro puertos y en el modelo 16 solamente contamos con características POE out en ocho puertos el resto de puertos se utilizan para uso exclusivo de conmutación así que este sería el uso de estos modelos y pues como pueden ver su instalación está diseñada más que todo para instalación en mesa y ya finalizando entonces con el portafolio de switches de segunda generación vamos a cerrar con el portafolio USW Enterprise el modelo USW Enterprise vamos a tener entonces modelos de ocho puertos con características POE 24 puertos también POE y 48 puertos POE en que se diferencia principalmente este portafolio a los modelos que anteriormente hemos visto de que estos modelos cuentan con algunas características de capa 3 así que ya configuraciones como de HCP Server en el switch ruteo estático entre otros se van a poder manejar ya en este modelo de switch así que para los que trabajan características de capa 3 les recomiendo más que todo verificar en la ficha técnica qué tipo de característica es la que van a utilizar para ver si la soporta ya que no es un switch como tal full capa 3 sino que es un por decirlo así lo que algunos denominan un capa 2 plus en donde tenemos algunas características adicionales que no son de capa 2 entonces al no ser full capa 3 es necesario que verifiquemos las características soportadas para saber si se adapta a nuestro diseño de red así que bueno eso fue el portafolio como tal de switches en la línea unify de segunda generación así que en cerrando ya esa parte de portafolio vamos entonces a hablar como tal qué beneficios obtenemos al trabajar con el portafolio wifi 6 así que bueno el estándar como tal es el 802.11 ax y pues ahora se le denomina wifi 6 ya que como lo decidió la wifi alliance para que sea de un uso más fácil de dominar para el usuario final ya que hoy en día pues el uso del wifi no se ve únicamente en el sector corporativo productivo sino que ya en el usuario de consumo cuando tiene su smartphone cuando tiene su televisor cuando compra su router de hogar entonces es necesario que ya empiece a dominar estos conceptos de wifi se estableció de que se le colocará este este nombre de wifi 6 para que el usuario sepa que si tiene un dispositivo wifi 6 el router que debe adquirir para sacar aprovechar sus características completamente pues debe ser también wifi 6 dentro de wifi 6 entonces una de las principales novedades que o digamos que características que le va a permitir obtener un principal diferencial en cuanto a ancho de banda y trabajar mejor el tráfico o el throughput en escenarios de ruido que se van a presentar mucho en lo que es el wifi es la característica OFDMA el OFDMA a diferencia del wifi 5 en donde cada dispositivo consume una ranura de tiempo que ocupa un determinado espacio a pesar de que el tráfico sea muy poco entonces ese espacio de la ranura desaprovechado pues hace que la red no se aproveche adecuadamente no sea muy eficiente el wifi 6 permite que varios usuarios puedan aprovechar esa ranura de tiempo así que de esa forma no se desperdicia tanto tiempo aire y esto va a permitir disminuir mucho la latencia y que el flujo de tráfico sea mucho más óptimo así que vamos a obtener una un desempeño mucho mejor debido al OFDMA y no como el OFDM en donde se venía trabajando lo que es el wifi 5 y anteriores ya con el wifi 5 en la versión 2 y ahora en el wifi 6 se manejan los diseños de alta densidad configuraciones de ancho de canal entre los 80 MHz o los 160 MHz los que han tratado de enfrentar estos escenarios o estos diseños de redes se han dado cuenta de que hacer un patrón de reuso de canales en banda 5 pues ya se empieza a volver un poco limitado así que una de las características que nos va a permitir reutilizar ese espectro es la característica del BSS Coloring esta característica nos va a permitir de que las frecuencias ya diferenciadas a través de colores digamos que es una manera de dar un ejemplo a pesar de que tengamos canales repetidos entonces podemos reutilizarlos ahora se van a diferenciar de otra forma y así poder hacer un reuso del espectro así que es una característica para cuando los canales se nos empiezan a agotar y que en banda 5 se va a presentar mucho cuando utilizamos anchos de canal de 40 o de perdón de 80 o de 160 ya el espectro pues se empieza a reducir un poco entonces esta característica nos va a permitir reutilizarlo otra característica que no es tan propia del Wi-Fi 6 se viene trabajando incluso desde la segunda versión del Wi-Fi 5 pero que es muy interesante y que ayuda bastante en temas de cobertura es la tecnología beamforming anteriormente o antes del beamforming cuando se deseaba obtener una mayor cobertura de la de la red inalámbrica era necesario adicionar o digamos darle una mayor ganancia a la parte de las antenas del punto de acceso pero cuando se manejaba una sola antena unidireccional teníamos entonces un nuevo problema y es que una antena al impulsar una señal más lejos quiere decir que también puede escuchar señales que provienen desde una mayor distancia y no solamente vamos a encontrar entonces nuestra señal la señal del dispositivo cliente que deseamos escuchar sino que entonces también vamos a escuchar la de otros puntos de acceso o de otras terminales que no hacen parte de nuestra red inalámbrica así que la cantidad de ruido e interferencia que se empezaba a captar cuando se utilizaban antenas de mayor ganancia era mayor empezamos a enfrentarnos a más ruido así que no teníamos el rendimiento esperado ¿qué hace entonces el beamforming y por qué en este caso se iba a ayudar en cuanto al tema de cobertura? en vez de instalar una sola antena omnidireccional lo que va a hacer se hace en el AP es instalar varias minisectoriales generando esa cobertura de los 360 grados y cuando el cliente se conecta entonces las antenas trabajan de manera inteligente detectan cuál es la antena con la cual el cliente tiene una mayor intensidad a esta antena es la que se conecta y al tener digamos este minisector reducido la cantidad de ruido que se absorbe es inferior así que podemos tener un mayor alcance ya que las sectoriales en cuanto a ganancia a comparación de las ovni generan una mayor distancia pero al alcanzar una distancia más prolongada lo estamos generando en un solo sentido eso quiere decir que solamente se va a captar ruido en un solo sentido a diferencia de las antenas únicas omnidireccionales que va al incrementar la ganancia pues alcanza mayor distancia pero va a alcanzar un mayor ruido en 360 grados con el binforme en esta mini sectorial va a alcanzar mayor distancia pero va a captar solamente ruido en una sola dirección no capta ruido ni de los lados ni de la parte trasera así que la cantidad de ruido que se reduce con este tipo de tecnología es mucho mayor así que nos va a permitir obtener o generar una mayor distancia sin tener o recibir la cantidad de interferencia que normalmente va a generar una antena omnidireccional y al tener varias mini sectoriales vamos a seguir cubriendo los mismos 360 grados así que esta característica de informing que por ejemplo en los modelos que vimos se está incorporando a partir de los modelos LR U6 LR U6 Pro la versión outdoor las versiones single las versiones pro las versiones enterprise todos estos modelos cuentan con esta característica beamforming y que como tal pues no es propia del Wifi 6 se viene trabajando desde los modelos Wifi 5 en el Wifi 2 la segunda generación del Wifi 5 otra característica que viene desde el Wifi 5 y que se sigue implementando en el Wifi 6 es el roaming es la característica que permite que un usuario cuando se traslada de una AP a otro entonces no se perciban cortes de la conexión esto quiere decir que yo puedo estar realizando una videollamada puedo estar realizando un streaming y que lo hago desde mi dispositivo móvil me voy trasladando entre un punto de AC A un punto de acceso B y siempre y cuando me encuentre dentro de la cobertura el cambio es tan rápido que la aplicación no genera corte en la transmisión ni se genera una desconexión así que el beamforming es también aplicado dentro del portafolio de Wifi 6 y otra característica Mumaimo que se viene trabajando desde el Wifi 5 de la segunda generación como en Wifi 6 es que las cadenas mismos se pueden aprovechar de manera más eficiente cuando tenemos entonces dispositivos clientes que cuentan con menor cantidad de cadenas Mimo que las que tienen el AP normalmente en los modelos Wifi 5 de primera generación o Wifi 4 a pesar de tener más antenas ellos simplemente se conectaban a una y las demás cadenas quedaban sin uso hasta que pidieran datos un dispositivo que si contara con estas cadenas por otro lado en el Wifi 6 ya vamos entonces a tener esta característica Mumaimo por defecto y lo que va a hacer es que estos dispositivos que cuentan solamente con menor cantidad de cadenas Mimo a comparación del AP entonces según su cantidad de cadenas le va a permitir que varios usuarios al tiempo demanden tráfico así que en este ejemplo que ven en pantalla en vez de trabajar una sesión de tiempo por cliente aquí se está manejando cuatro clientes por sesión de tiempo así que esto reduce mucho la latencia también en la red wifi los tiempos de espera y el ancho de banda que se puede se puede experimentar así que bueno ya pasando por un lado entonces lo que es las bondades del wifi 6 vamos a pasar entonces a la controladora antes de pasar a la controladora me gustaría entonces ver un poco acerca de la tabla del mcs aquí están entonces la tabla del wifi 6 en esta tabla entonces podemos ver digamos que lo que está en amarillo es la tabla del wifi 4 las tablas de tasas de transferencia físicas de wifi 4 en amarillo wifi 5 lo que vemos aquí como en un verde claro y wifi 6 lo que vemos como en un azul claro entonces en el wifi 4 se soportaban anchos de canales máximos de 40 megahertz y por cada cadena mismo digamos que trabajando al máximo el ancho de canal se podían desarrollar entonces 150 megabits por segundo si el modelo era 2 por 2 velocidad de 300 3 por 3 450 4 por 4 600 y como podemos ver en wifi 4 solamente se podían obtener como máximo hasta 4 cadenas en el wifi 5 entonces ah bueno hay algo que digamos que un término que se manejaba en el wifi 4 es que en los anchos de canal o digamos el el estándar inalámbrico nos permitía experimentar por decirlo así una capacidad high throughput en wifi 5 entonces ya se experimentaban las velocidades very high throughput y soportaban entonces anchos de canal de 80 megahertz si era la primera generación de wifi 5 y 160 megahertz si era la segunda versión del wifi 5 entonces según la configuración digamos que con una sola cadena mismo entonces aquí ya desarrollamos modulaciones hasta los 256 quamps soportando en anchos de canal de 80 433 866 1300 con tres cadenas 1700 con cuatro cadenas pero aquí podemos soportar hasta ocho cadenas en ocho cadenas entonces se podía obtener velocidades de los 3.4 gigabits por segundo si el ancho de canal era de 80 con anchos de canal de 160 ya se manejan entonces lo que son las redes de alta densidad esto se puede manejar entonces en el portafolio unify a partir de los modelos de HD los modelos que tienen terminación HG o XG estos anchos de canal entonces más amplios los permitía desarrollar conexiones de hasta 866 por cada cadena mismo llegando hasta los 8 podíamos desarrollar los 6.9 gigabits por segundo siempre y cuando se pudiera configurar este ancho de canal entonces que mejoras empezamos a obtener a partir de wifi 6 en wifi 6 se empieza a manejar ya el término high experience en donde podemos obtener velocidades de hasta los 160 megahertz anchos de canal de 160 megahertz pero entonces el intervalo de guarda más corto nos va a permitir entonces obtener con una sola cadena mismo 1.2 gigabits por segundo y si nos bajamos hasta los 8 en las 8 cadenas mismo podemos desarrollar 9.6 gigabits por segundo con una configuración de 160 es muy importante entender de que siempre cuando un fabricante nos describe la capacidad máxima pues se está refiriendo a la configuración con un ancho de canal máximo y que las terminales pues también soporten ese ancho de canal así que cuando configuramos anchos de canal diferentes entonces las velocidades que se pueden experimentar pues van a ser diferentes en este caso 20 megahertz digamos que muchas veces se utiliza para un uso mejor o más cómodo de separación de frecuencias estaremos entonces hablando de 143 por cadena mismo y de 1.1 con las ocho cadenas mi entonces esta tabla la pueden encontrar en el mss index punto com y allí pueden entonces encontrar esta información y cómo sería pues el rendimiento según el ancho de canal modulación que alcancen los dispositivos y el intervalo de guarda donde se encuentren trabajando bueno y entrando entonces a novedades como tal de la controladora unify yo no acostumbro a trabajar como tal la última versión de la controladora siempre trabajo por decirlo así en en redes perdón trabajo la controladora en una versión donde digamos hemos realizado pruebas y es que es bastante estable así que por el momento de la versión 7 de las últimas más estables que he notado la 7.1.61 es donde estamos trabajando actualmente y cuando tenemos entonces solución de USG switches y APS la controladora nos va a dar una dashboard mucho más completa actualmente me encuentro trabajando sobre la interfaz nueva ya que la interfaz antigua pues de pronto muchos la conocen así que tenemos también la opción de activar la interfaz antigua para los que de pronto están más cómodos con ella aquí en System en Legacy Interface podemos activar esta opción y de esta forma seguir trabajando con el modelo anterior como esa controladora anterior ya la hemos mostrado en muchos videos anteriores vamos a empezar a digamos ver que encontramos en la controladora o en la versión actual así que vamos a empezar por la dashboard y aquí entonces vamos a encontrar diferentes configuraciones como esto es un laboratorio que tengo aquí entonces vemos que podemos identificar las aplicaciones esto se debe al VSG podemos ver cómo están separadas las frecuencias según en los AP dispositivos clientes conectados y cómo ha sido el consumo según el tipo de hora y la experiencia que los usuarios pueden percibir entonces él me hace un resumen del estado actual que tiene la red así que de esta forma por decirlo así me dice que la experiencia de los clientes está alrededor del 82% es una digamos una experiencia buena siempre se debe tratar de que llegue al 100% por otro lado tenemos la topología entonces cuando la solución de Unify está completa nos genera lo que es la autotopología y esa autotopología entonces nos muestra cómo están conectadas las redes y cómo están desplegados los dispositivos y esto lo genera de manera automática actualmente ya nos muestra qué dispositivos son Wi-Fi 4 qué dispositivos son Wi-Fi 5 entonces ya no es necesario preguntarle al usuario de cada máquina qué tipo de tecnología utiliza y que muchas veces no lo va a saber y a la controladora nos permite entonces identificar eso tenemos el menú de dispositivos de pronto aquí se preguntarán qué sucede entonces con la opción de mapas la opción de mapas aquí ya no se trabaja ya que la idea es que utilicen el Unify Design Center que es la opción de mapas que se trabaja en línea y que nos permite obtener un BOM para hacer una cotización o una propuesta de la solución si ustedes desean utilizar la antigua versión de mapas es recomendable que cambien a la versión antigua de la controladora a la interfaz antigua cuando ustedes cambien a la interfaz antigua no quiere decir que las configuraciones que hacen en interfaz nueva se pierden ustedes pueden trabajar cualquiera de las dos o según la necesidad de configuración pueden switchear actualmente con las versiones actuales pueden switchear de una apariencia de controladora a otra y las configuraciones se mantienen es posible de que esto cambia futuro así que por eso les comento que hasta el momento en esta versión que estoy trabajando podemos hacer ese switcheo y las configuraciones no se pierden ahora una pregunta muy frecuente que me hacen es si yo compro modelos wifi 6 me toca trabajar otra controladora o sea debo de tener controladora para los apps wifi 5 y controladora para los apps así que podemos tener así como vemos acá tengo unos 6 live que es un modelo wifi 6 y tengo los uap acmesh pro que son modelos wifi 5 y 4 así que puedo trabajar con las dos en conjunto no va a haber ningún problema lo que sí puede suceder es que la controladora me exija trabajar controladora en versión 7 ya que este software ya tiene la capacidad de reconocer y obviamente los modelos wifi 6 y anteriores en cambio las versiones de controladora en versión 6 es posible que no puedan soportar los nuevos modelos wifi 6 así que todo se soluciona simplemente con que tengamos la controladora actualizada a la versión a la versión 7 del unify controller para que me siga soportando todos los modelos así que como pueden ver la integración no nos va a generar ningún tipo de inconveniente ambos modelos siguen trabajando en paralelo podemos ver el listado de clientes podemos obtener informes de estadísticas por por día por semana por mes podemos elegir entonces el rango de fechas el uso de aplicaciones los insights esta parte ha cambiado bastante ya podemos tener una gráfica sobre cómo se percibe el espectro y podemos tener también un histórico como ha sido entonces es histórico de uso de frecuencias a través del tiempo así que voy a tener una idea no solamente del día de hoy sino también un histórico a través del tiempo de cómo se ha venido comportando tanto la red wifi que tenemos configurada como las que hay en el entorno así que en esta parte de insights como es de costumbre podemos tener un histórico de qué tipos de clientes se han conectado si los tenemos bloqueados si los tenemos permitidos entonces no solamente lo que tenemos actualmente sino de a través del tiempo una nueva característica entonces es el traffic inspector con el cual me permite entonces ver si el tráfico que se está generando es de confianza o si se están empezando a presentar eventos de seguridad entonces tráfico desconocido tráfico que se debería de verificar que puede ser peligroso o que de pronto de nuestras políticas ya definamos de que se debería de bloquear entonces aquí nos mostraría con qué frecuencia a través del tiempo se está presentando ese tipo de tráfico dentro de la red entonces tenemos informe diario como informe semanal si estamos manejando entonces la el bloqueo geográfico entonces aquí nos mostraría desde qué países han tratado de ingresar o el tráfico ha tratado de ingresar a nuestra red en este caso no tengo eventos así que por eso no vemos como lo está mostrando pero si lo manejamos allí podríamos tener entonces esa muestra de qué tantos intentos de acceso se han generado desde diferentes países y si ese tráfico de esos países no son de confianza podemos establecer políticas de bloqueo regional para simplemente decir que el tráfico de este país no debería de poder ingresar a nuestra red bajo ningún tipo de circunstancia y las configuraciones entonces ya lo hemos mostrado en anteriores seminarios cómo se realizan los cambios en configuraciones de bilans configuraciones de internet así que si ustedes necesitan esta información pueden visualizar nuestros anteriores webinars así que las partes de vpn se han cambiado las opciones de tráfico pues algunas novedades que nos muestra pues fábrica ya pudimos ver que en futuras versiones se podría hacer la restrición de tráfico de manera granular esto quiere decir que ya podemos especificar la página individualmente o la aplicación individualmente así que con la versión actual todavía no se puede pero hay un trabajo que ya se ha realizado en las versiones beta y que una vez ya se esté ejecutando haremos un nuevo webinar para mostrar cómo aplicar esta función aquí podemos entonces aplicar la restricción por país y cómo vamos entonces a tratar las amenazas sólo por detección o detección y bloqueo es necesario tener presente que cuando se activan estas características el consumo de cpu por máquina se va a incrementar así que es necesario que cuando ustedes obtengan un unify security gateway un unify dream machine entre otros pues verifiquen de que la máquina no se encuentre en su límite antes de activar esta función es recomendable de que la debajo de cpu y de ram para poder de que cuando activemos estas funciones pues la máquina no quede completamente saturada configuraciones de perfiles ya sea por inalámbrica por switch ancho de banda y de radius y las configuraciones de sistema entonces diferentes novedades como por ejemplo la inteligencia artificial que nos permite hacer configuraciones de cambio automático de frecuencia según el análisis espectral entonces eso se puede configurar de antemano así que estas son las diferentes novedades que tenemos en la controladora unify así que bueno espero que les haya gustado de que haya sido de información bastante útil para todos ustedes los que se encuentren interesados en cuanto a nuestros seminarios a nuestros cursos que estaremos realizando en la ciudad de bogotá colombia a mediados del mes de julio se pueden me pueden inscribir allí al correo jpaz arroba macrotix allí se les estará enviando la información contenido de los cursos los contenidos de los cursos que son teórico prácticos y al final se realiza un examen que pone el fabricante y el que finalice con una calificación positiva en el examen entonces puede obtener su certificado internacional así que están cordialmente invitados a estos cursos que estaremos realizando recuerden que mi nombre es Miguel Paz especialista de productos con macrotix y no siendo más entonces nos estaremos viendo en un próximo seminario no 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 tú no no vamos millennials